Para donde van? Para la calle. A quien tu le pediste permiso? A mi? Yo soy mayor de edad, ya yo cumpli 18 años. Uno como un ocho tira. Yo soy independiente. No pues también váyanse. Pues claro que nos vamos. Pero yo estaba vomitando. Líder, yo creo que me quito por donde se entra la llave. ¿Qué desean? Que quiero entrar para mi casa. Para tu casa, tu no vives aquí. Esa es mi casa verdad? Esa es su casa líder. Entonces mami, déjame entrar. El problema es que aquí solo vive mi hijo pequeño. El mayor, el que cumplió 18 años, se independizó. Ahora él tiene que pagar su propia renta, su propia agua, su propia luz, su propio internet, su propio cable. Su propio teléfono y todo propio. Aquí solamente vive mi hijo menor. Mamá, tu hijo está aquí. Mami. ¿Qué tu quieres papotico? No puedo dormir mami. Y yo no puedo deshacerme de ti. Mami es que no puedo dormir. Siento que hay algo en el closet. Papotico, tú estás grande para eso ya. Mira. Nada en el closet. Duérmete y no moleste más. Es que cuando me desarropo me da frío y cuando me arropo me da calor. Tú sabes que cuando yo doy un chancletazo con liquienda puede que no quede un agente y cuando yo lo doy con la derecha puede que la mate. Ah, yo creo que si yo pongo este cubo de hielo bajo la sábana ya no me da calor. Buenas noches. Mami. Y ahora papotico, ¿qué pasó? Léeme un cuento para yo poder dormirme. Claro que sí, mi niño. Érase una vez en el maravilloso mundo. Fin. Esa película estaba extraña, mami. Esa película. Oh, mami. Mira, esa es mi novia. Te la presento. Ay, pero deja verte de cerca, mi niña. Dios mío. Tapotico, pero bríndale algo. Dale agua, Dios mío. ¿Qué haces? Está bien, está bien, está bien. Agüita para la princesa. Vamos, sácame esa mancha, vamos. Sácame espuma. Mami, ¿qué tú estás haciendo? No, no, papotico, viendo si la novia tuya sabe lavar. Mami, Dios mío, mi novia no vino para ahí. Vamos, espérame esa, vamos, vamos. Enséñame, vamos. Papotico se levantó. Mami. ¿Eh? Es viendo si tu novia sabe cocinar, papotico. Ay, Dios mío. Mami, pero que mi novia... Cálmalo, que está llorando. Vamos, cálmalo, cálmalo. Ay, se cagó, se cagó. Mami, ¿qué tú estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué pasó? Mami, no es posible que yo traiga a mi novia aquí y tú la pongas... Ay, mi amor, te dijiste, espérate. Sí. Ay, mi amor, está frío y caliente. Y los declaro marido y mujer. Pueden besar a la noche. Si tú tienes un PlayStation 5 o juegas con PlayStation 5, yo te tengo una pregunta porque... ¿Me entiendes? Me está pasando algo extraño y quiero saber si le está pasando a ustedes también porque compré mi PlayStation no hace mucho y me está dando como unos problemas. Por ejemplo, a veces yo lo prendo y hace un sonido como extraño y se apaga solo. De la nada. Mira, le voy a dar un ejemplo. Chequen. Ahí tengo mi PlayStation. Miren, lo voy a prender. Miren, 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 miren. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Por qué jugar en tu navegada? ¿No jugar en tu navegada? Bueno, si ustedes tienen alguna solución para eso, me dejan saber. Ya ustedes saben, quiero jugar. Tengo como tres meses que no juego. Dios. Uy, uy, uy. Me está comenzando a doler la cabeza. ¿Le duele la cabeza, mi nieto? No, no. Que me pica la cabeza, abuela. ¿Qué es lo que me va a doler? No, mi niñito. Yo lo oí a usted. Usted dijo que le dolía la cabeza. Está bien, pero no me ponga mucho vaporu. Claro, mi nietecito. Dame un poquito para que usted se mejore. Tú verás, como en cinco minutos se te quita. ¿Quieren algo de comer? ¿No tienen hambre? Ya es hora del almuerzo. Ya está tarde. Pregúntale a mi mamá. ¿Crees que Papotico pueda comer algo? No, no. Si él tiene hambre y quiere comer, que coma. No, yo comí antes de comer. Usted supiera que no tengo mucha hambre, ¿no? Muchachos, ¿ustedes no quieren jugar algo? Claro, yo quiero jugar. ¡Watson! Pregúntale a mi mamá. Señora, ¿será que Papotico puede jugar con nosotros? No, no, no. Si él quiere jugar, que juegue. Tranquilo. Es que tengo los brazos con fiebre. No puedo jugar hoy. Papotico, ¿usted quiere estos zapatos de Nicolás? Están nuevos. Sí, ya no le sirven. Pregúntale a mi mamá. ¿Será que Papotico se puede quedar con esos zapatos? No, no, no. Pero si le sirven y usted no los quiere, él se los puede quedar. Es que son muy grandes, no me sirven. Papotico, ¿y tú por qué no te quedas a dormir? Sí. No, 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 no. ¿Ustedes saben qué? Yo no puedo. Tengo problemas en la espalda. Miren, señora, aquí está su olla. Gracias, mi jefe. Gracias. Mi líder, mireme, excúseme, que ella me está diciendo que las papas están frías. ¿Usted me la puede cambiar? Ah, no, sí, claro. Venga, que yo se la cambio. Papita nueva. Mierda, mi líder. Gracias, mi líder. Va a ser buena noche. Mi líder. Excúseme, mi líder, el hielo que se me derritió. No hay problema, mi líder. Venga, yo se lo cambio. El hielo que le faltaba, mírelo ahí. ¡Guau! Mire, aquí tiene más. ¡Guau! Buenas noches. ¡Líder! Mi líder, usted me puede excusar. Usted me puede cambiar este pan, que ella me lo pidió con el traquezo. No hay problema, venga. No, pero quiero que te lo pasara. Aquí tiene su traquezo. ¡Guau! ¡Qué servicio! Pase buena noche. ¡Líder! Excúseme, las papas se enfriaron otra vez. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué servicio! Se le olvidó el cachú. ¡Guau! Espérense. Déjenme dar un poquito el traque. ¡Guau! ¡Qué maldito servicio que te me toman! ¡Ey! ¡Cinco estrellas! ¡Vuelve pronto! ¡No, no, no! ¡Se nos acabó el hielo ya! Mami esperando que termine para decirme que lave los platos. Estaba muy buena la comida, ¿verdad? Así mismo yo espero que como tú... Tú la ves tú. ¡Weber! ¡Cinco estrellas yputuras! ¡Cinco estrellas y στηra! Mami, tu hijo se acaba de convertir en un empresario. ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando. Papotico, papotico. Y yo a veces no respondo porque estoy ocupado haciendo algo. Tengo la solución. ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp. Escríbeme para que tú veas. Deja ver que lo que hace el OneMeet es. ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme y agendar lo que tú quieres que yo haga cuando tú quieras. Y yo lo voy a ver. Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular. Yo lo voy a ver. Papotico, aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares para que tú laves los platos. O sea que yo te tengo que pagar por la cosa que tú tienes que hacer. Sí, pero es un negocio redondo. Tú sabes, mami, el dinero se queda en la casa. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué cuando tú me llamas para el médico? Ya me estás comenzando a doler. ¿Qué acercando? ¿Qué pediste? Cuando tú termines de lavar los platos, te voy a llevar. Tú estás abusando de mí, oye, tú estás abusando de mí. ¡Habla hasta nada! ¡Líder! ¡Líder! ¡Líder, traje la llave para las mujeres! ¡Mierda, Líder, despertaron el carro! Pero qué raro, porque tu mamá no despertó el carro a nadie. No, Líder, yo soy un hombre, yo no tengo que pedir permiso a mami. ¿Qué pasa? Papotico, tú te estás sacudiendo a los mocos con la media, estás como dura. ¡Guau! ¡Mami! ¡Castillo! Tranquilízate con esa media. ¿Esa la llave de mi carro? Sí, mami, yo te la cogí prestar, pero... ¿Le dolió? No, 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 qué va, eso no me dolió, Líder, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Mami, cógelo suave, mami, cógelo suave, mami. Ah, pues no te duele, ¿eh? ¡No, no! ¡Chau, chau, chau! ¡Demonio! ¡Que sea la última, ve oíste! Líder, ¿está bien? ¿Usted sabe qué puede decir que le duele, que no hay problema? Claro que eso no me dolió, Líder. Eso es disparate. Ok. No, mami, mami, tranquilízate, mami. Tranquilízate, mami. No te duele. ¡Ay, tranquilízate, mami! ¡Diga que le duele! ¡Ay, no me duele! Tranquilízate, mami. ¡No me duele! ¡No me duele! ¡No me duele! Tranquilízate, mami. qué están haciendo jugando mami y el cuarto lo arreglamos y los platos lo fregamos y la carne la sacamos y el baño lo lavamos y la ropa la doblamos y ese río que está no regaló el mundo y limpio tenemos que dejarlo eso ni sentido tiene lo que no tiene sentido la vacancia de ustedes vamos me seca en el río antes que se haga de noche vamos mano a la obra te traje pero no me hago responsable de lo que tu mamá te haga como así que tu mamá te ha salido está a las nueve de la noche estamos llegando a las dos de la mañana normal con mi mamá se fue de vacaciones para admitir bien entre dios pero eso empezado qué pasó señora qué está haciendo tú quieres que yo te diga papotico ay pero mira qué grande está pipotico mira usted sabe que tiene permiso de que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí me le aplique la polémica tú sabes que yo no soy mujer de eso espérense espérense y el amigo mío que andaba conmigo hombre gracias vecina vamos vamos qué tú haces organizando mi ropa que me voy a bañar para salir esa ropa de nueva sí 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 la acabo de comprar papotico la verdad que tú no tienes conciencia cómo es posible que yo tengo tres días ahí que te traje esa ropa que te la lavé y tú compras ropa nueva para ligarla con la vieja que yo la lave de nuevo y tú tenés más ropa que doblar mami es que eso es demasiado ropa yo la doblo después papotico doble esa ropa no te toma ni cinco minutos mami me tengo que cambiar y salir me están esperando yo voy a durar mucho haciendo esa ropa ay mami es que voy a durar mucho todo lo tengo que hacer yo en esta casa mira dos segundos mira 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 wow viste lo rápido que se doble una ropa toma doble esa tú mami pero ya tú te has doblado desdóblala y vuelve y dóblala dios mío pero fue al papá que salió dios mío yo no sé qué voy a hacer con este muchacho padre amado coño mano y qué le pasa al líder líder qué es lo que le está pasando no líder no quiero hablar de eso líder no quiero hablar de eso cómo que usted no me quiere contar a mí a su líder usted no le va a contar líder yo sé que usted es mi líder pero no tiene ánimo para hablar de eso a mí a su líder que estaba en la buena y en la mala con usted mi líder está bien líder le voy a contar porque usted es mi líder eso es lo que yo quería escuchar cuénteme mi líder qué pasó qué pasó yo me bañé me cambié usted me está viendo que estoy cambiadito verdad no 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 usted anda chiquiluqui chiquiluqui vine a este parque y me senté así a reflexionar sobre la vida y reflexionando así yéndome a lo lejos sí reflexionando porque nosotros reflexionamos los dos sí y así reflexionando me di cuenta que este banco está recién pintado coño líder cómo va a ser líder pero usted quería que yo le contara coño está ropa nueva mi líder coño le estoy diciendo que por la vida usted quiere estar sabiendo todo no pero yo no lo puedo creer papo tico no hace ni una hora que yo limpio ese baño y ya tú me le dibujaste la monaliza con mierda yo mami yo mami párate de ahí ven a ver no mami si yo paso por ahí tú me vas a dar papo tico no te voy a dar solo quiero que vengas a ver el desastre que hiciste tú me vas a dar te estoy diciendo papo tico que no te voy a dar si no vienes sí te voy a dar mami como que dos más dos son cuatro si paso por ahí tú me vas a dar papo tico se me está acabando la paciencia ven que no te voy a dar está bien mami ensucié el inodoro yo creo en ti papo tico no me gusta repetirme pasa ven que no te voy a dar está bien tú quieres que yo confíe en ti enséñame las dos manos enséñame las dos manos mira papo tico las dos manos ven que tú no confía en mi ven que no te voy a dar pasa ven se murió yo te digo a ti que parece que yo parí solo para aguantar dolores no pero no puede ser que papo tico no me ha fregado papo tico no me ayuda a poner papi tampoco a re en la escuela me pusieron de tarea que tengo que llevar un resumen de este libro para mañana entonces tengo toda la mañana leyendo este libro para poder hacer el resumen y por eso no he podido fregar papo tico estudiando eso es un milagro no tranquilo mijo concéntrate en tus estudios que yo friego y voy y busco lo que falta de la compra concéntrate gracias mami he hecho el plan perfecto parezco que estudio pero solo tengo que voltear una página y tengo todo el internet a mi disposición mira papo tico compré este libro de los récords guíner yo creo que tú estudiando y rompiste un récord mira a ver revísalo ay papo tico cuando tú ibas comprando la harina ya yo tenía una panadería bueno decidió despertarse lo que más trabaja en esta casa mira buscame una cuchara ahí para echarle azúcar mami tu momita la cuchara de aquí no papo tico busca bien están ahí bueno si yo veo una cuchara aquí pero son transparentes mira si voy yo y la encuentro si voy yo es increíble que en esta casa todo lo que hay que hacer yo que sé esto lo va a saber todo el mundo mi mamá buscó algo y no estaba bello durmiente buscame una cuchara ahí el favor para echarle azúcar al café que se me olvidó mami no hay cuchara aquí como siempre voy a tener que ir yo a buscar entonces si no soy yo misma que hago la cosa en esta casa yo no tengo ayuda que es eso papo tico cucharas no yo te tiro una foto yo te tiro una foto dios mío me lo dijo mi mamá no te pongas a bailar dos reggaetón embarazada míralo ahí míralo ahí papo tico papo tico que tú estás haciendo friando un huevo atrás de una caja tú estás haciendo un huevo es que está tirando chispita este huevo se está por quemar es que después que lo eché me acordé que no tengo una cuchara para sacar toma comete tu huevo mami no me puedo comer ese huevo así de caliente eso está frío papo tico yo espero que tú me haigas la baula pero el banco sí pero tu cama la bisagra de la puerta mira mira llena de óxido y polvo mira wow la bisagra mira mira aquí abajo de la puerta mira sucio y mugre sucio y mugre y quien limpia ahí lo que no son unos vagos como tú papo tico ponte a hacer lo que tú tienes que hacer que tú eres grande y lo sabes vamos vamos te me mueves dios mío no sabes hubo una pequeña discusión con mi mamá nos subimos de tono un poco yo le hablé un poquito alto ella sintió que yo le falté al respeto se quitó la chancleta me apuntó cuando yo vi que me apuntó salí corriendo porque tú sabes no me voy a dejar un chancletazo pero ella me la tiró y me la pegó en la espalda y después de eso me estoy sintiendo como un poquito débil como que me estoy mareando y yo quiero ver porque no me puedo ver en la espalda no sé lo voy a enseñar a ustedes para que ustedes me digan si tú estás bien por ahí atrás enseñéle por la espalda el favor a ver cómo está esto está muy grave está muy grave estoy detrás ay Dios me dicen que siento como un dolor en la espalda tengo que ir al médico entregue todo callao callao entregue todo quítatelo 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 wey wey míralo ahí señor policía ese fue que me atracó vaya agarre agarre venga acá ciudadano wey míralo ahí abogado ese fue el policía que le agarró el dinero al que me atracó vaya viene demanda qué es lo que cómo me queda bueno que pero eso está tranquilo wey mire señor juez ese fue el abogado que no demandó el policía que le cogió dinero al que me atracó vaya dárselo vamos para el tribunal para el tribunal vamos a ver vamos bárbaro mira 24 clases wey míralo ahí mami eso fue en todo lo que me robaron vaya denle con la chancleta mi doña mire eso es para los cafés ya no te he dicho a ti que no salga esta hora cuéntame que me lo soñé que dije que me lo mi taza de café tú rompiste mi taza no señora yo me estoy robando el televisor el que rompió la taza fue mi compañero y está allá adentro hablamos después señora espérese yo le puedo explicar estoy aburrido papo digo es imposible que tú estés aburrido con todos los juguetes que yo te compré mami que juguete oh pero yo te compré la última versión de jaboncín y rober esponja y juntos tienen el superpoder de lavar los platos y mira que lindo está el día afuera sale un rato a jugar con basurita y te tengo una última sorpresa mira una katana capaz de cortar todo sucio del inodoro así que ponte a jugar que tú tienes mucho juguete con lo cual entretenete aquí te lo dejo juega rápido antes que empiece yo a jugar ping pong con mi chancleta y tu cabeza vamos diviértete yupi que diversión para que yo hablo para que yo hablo líder usted cree que me puede apretar 20 pesos que tengo un hambre 20 oh claro mi líder mire mire líder gracias líder tengo que pagar el teléfono y me faltan 20 dólares usted lo tiene que me lo preste 20 pesos mi líder yo creo que tengo si mi líder gracias mi líder gracias líder mire esa mujer es líder loco apretame 20 pesos ahí para la gasolina yo creo que tengo 20 por aquí mire líder gracias mi psicópata el perro líder el perro me le dio 10 reyes tengo que comprar una medicina apretame 20 mire 20 pesos igual gracias mi líder gracias líder usted cree que me puede apretar 20 pesos para la bebida líder pero ya yo le preste 20 usted me debe 20 líder pero yo le preste 20 pesos usted me lo devolvió yo le pagué otra vez usted lo que tiene que pagarme lo que usted me debe para yo darle yo le debo a usted y está de acuerdo todo el mundo me parece bien me parece correcto mirelo aquí mire su 20 pesos ahí mirelo suyo ahí estamos ready cuídese estamos completos estamos completos estamos saldo ready toma asiento papotico yo estaba lavando unas ropas y me encontré encontrátelo vos te lo puedo explicar mira estaba en el baño había poco papel de baño me limpié rápido porque yo lo voy a tener 5 minutos abajo y cancelan y te cobran papotico que no son los bosses no 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 es los bosses explícame que te explico que le pasó que le pasó entonces tú vas a repetir todo lo que yo dije no 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 tú no la estás viendo papotico claro que la veo una media normal una media normal ay 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 y ahora en adelante tu ropa la lava tú alo papotico yo durmiendo que tú estás no mami cómo voy a estar durmiendo mira me saca la carne de la nevera hay un trate sucio y la basura está llena llego en 5 horas que salí hace una diligencia que cuando yo llegue todo eso te listo está bien mami yo lo hago bueno bye bye probé que falta para que ella llegue yo puedo hecha un sueñito de 5 minutos entonces yo tengo que llegar de la calle a hacer lo que yo te pedí que hiciera mami tranquila que yo lo iba a hacer entonces tu único trabajo en esta casa es dormir no mami increíble que lo único que te pedí no lo pudiste hacer papotico cuando yo llegue no me guarde nada sucio mami pero es una cuchara no me importa tus excusas te me traen que en tu cuarto sin nintendo y sin el celular este ay papotico rompiste las dos reglas más básicas de esta casa no ponga la puerta con seguro número dos no la azotes con fuerza no la extrayes mami tenía miedo y se me fue la mano con la puerta se te pasó la mano ay dios mío a mí también se me pasó la mano 14 horas de juego IQ de papotico de menos 100 porque salió el papá y no a mí lamentablemente y según la distancia del brazo al vaso y del vaso al brazo me da un 98% de que papotico va a tumbar ese humo papotico muéveme ese vaso de ahí que lo vas a tumbar y me vas a hacer un reguero mami yo no soy un niño yo no voy a tumbar ese vaso papotico si ese vaso se cae y me moja el piso que lo acabé de limpiar mami como yo voy a tumbar que tú haces ese papotico voy a poner mayonesa al pan antes de eso que tú estabas haciendo antes oh lo limpie porque no me gusta ensuciar la mayonesa ay señor él lo limpió tú estás consciente que tú le pusiste saliva a ese cuchillo ¿verdad? mami yo siempre lo hago porque es que no me gusta entrar cachú en la mayonesa él lo hace siempre o sea que cada vez que yo uso la mayonesa me como tu saliva ahora que tú lo dices en voz alta yo nunca lo había pensado respiración de chan quinta postura ay esto me va a doble mil chancletazos papotico ¿cuántas veces es que te he dicho no bebas agua pegado del jarrón desde que yo tengo memoria después no diga que soy yo la mala levantas tu brazo a 50 kilómetros por hora lo impulsas hacia adelante a más de 80 kilómetros por hora eso significa que si me doy la vuelta ahora atraparé tu chan y tu reinado de terror se acabará ¿qué? apareció a mi izquierda ¿cómo lo hizo tan rápido? mis ojos no pudieron conseguirla ya conocía mi nivel solo me engañó maldición mami cuando tú ibas ya yo venía papotico y para la próxima no me beba agua con la nevera abierta tampoco que me gata a luz papotico llévame donde lleva evidencia mami no estoy de ánimo yo te voy a pedir un Uber mira papotico yo no me monto en esa cosa y tú lo sabes mami de verdad no tengo deseo de salir te voy a pedir un Uber papotico que no hay gente que yo no conozco esa gente le pueden hacer algo a tu mamá ah pero que cuando tú te encuentras gente en la calle que no te conocen para que te ayude a subir la compra eso sí tú lo usas ¿verdad? papotico por eso es que tú no vas a lograr nada en la vida porque todo tú lo haces con un desgane y con un desánimo ayuda un día en tu vida a tu mamá en algo ya mami vámonos vámonos dios mío dios mío ay pero si tú me vas a traer con esa cara mejor no me hubiera traído papotico te hubiera quedado en la casa ¿qué pasó papotico? no yo pensando aquí a lo loco yo te digo hacen todo con una mala gana y un desgane no quieren ayudar a uno para nada todo y mal lo malo una cara con un favor ay pero dios mío mami hay que haya quejarse en el lobby ¿qué pasó papotico? oh pero yo me fui a bañar y no hay ni una toalla en el baño ¿tú sabes qué? yo voy a ignorar eso yo voy a ignorar papotico ¿y ahora qué se te ha perdido? buscando la plancha papla mami ¿tú estás robando? papotico los dueños de este hotel son bien millonarios tú no me vas a decir a mí que unas toallas y unas planchas le van a hacer falta a ellos mami ¿qué pasó papotico? si te vas roba la lámpara mami por lo menos desconectala ay dios mío mami todavía no quedan tres días aquí tres días no quedan aquí deja de meter cosas en la maleta que todavía necesitamos usar en el hotel mami dios mío tienes razón voy a sacar el teléfono porque ahorita me va a llamar y llevo a evidencia date rápido que se va a levantar mami levántame más coge el plato coge el plato para dónde tú vas voy a salir con este tú sabes que ese muchachito no me cae muy bien mami ¿qué te quieres que yo haga? ¿y a quién te le pediste permiso para salir? mami te lo dije el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes el sábado y hoy que domingo te dije que iba a salir de nuevo ah sí ya me acuerdo pero yo me sueñé contigo ahí viene tú ahora mami con los sueños yo sabes que allí por la esquina bajándole calera mataron a tres anoche mami pero esa gente eran delincuentes de la calle ok tú te puedes ir cuando tú arregles tu habitación mami pero qué habitación yo voy a arreglar si esto está limpio yo no sé tú papotico pero yo veo todo lo contrario ya tú sabes cuando termine ahí te espero en la puerta que te tengo que echar la bendición y rezar siete salmos ya tú sabes doña déjame fregarle con la doña que yo sé que va a venir con el que cuando yo me muera yo no sé que ustedes van a hacer contraseña detectada ¿cómo se encuentra en el día de hoy señora papotico? papotico ha dejado seis luces encendidas ¿quieres que busquemos a papotico con el modo búsqueda? modo búsqueda ¿y qué es lo que es el modo búsqueda? el modo búsqueda es para encontrar cosas que papotico nunca encuentras pero siempre encontramos nosotras activalo ¿dónde está mi elpo? elpo detectado debajo del mueble completa detectada activando el modo chancla amigo de papotico bote de delincuente tatuajes pantalones o debajo de las nalgas mala influencia para papotico repito mala influencia entonces tú eres la que viene a cuidar a mi nieto sí ¿y qué clase de experiencia tú tienes con los niños? ¡bájate de ahí! ¡suelta esto! ¡muchacho, el diablo! ¡sácate eso de la boca! ¡sí te ve, te voy a dar arriba del golpe! casi me convenciste pero tú sabes manejar esto toma tumbame esa botella de agua que está ahí contratada tú te defiendes ya, muchacho te quedé en buena mano no, quiero la otra papotico tú te piensas pasar el día entero durmiendo levántate que son las nueve de la mañana mami pero aquí dice que son las siete de la mañana ¿por qué tú dices que son las nueve? papotico tú pareces que estás durmiendo todavía mira bien crico era las siete ¿cómo son las nueve ahora? papotico ¿por qué tú eres tan descuidado que no te has dado cuenta que son las dos de la tarde? pero yo acabo de ver que son las nueve ay Dios mío pero ¿cómo tú estás haciendo eso? te pasaste el día entero como siempre acostado en la cama sin hacer nada son las diez de la noche y tú no te has parado de esa cama no, ya sí es imposible porque no puede ser a diez de la noche si afuera en el día todavía no, no, no pero ya tú lo que eres una maga del tiempo yo me voy a acostar papotico tú me vas a decir a mí que tú te duermes a las siete de la mañana ay no pero si yo no me levanto me van a dar siete años aquí papotico estas son horas de llegar ah mira que estamos jugando con mis amigos y perdí la noción del tiempo y aquí está y le cúsame mira papotico ve a tu habitación no mami si yo paso por ahí tú me vas a dar papotico pasa que no te voy a dar pasa navideña pasa en la vida real pasa en TNT pero el que no pasa por ahí soy yo si no pasas si te voy a dar papotico ábreme no tú me tienes que estar esperando con un semáforo no papotico salve que no te preocupes por ti que yo estaba papotico porque yo encontré tesamen en la basura mami pero en mi curso nadie pasó entonces si todo el mundo se tira de un puente tú te tira verdad abuela a mi nieto no se le da pero a mi tú me matabas golpe son otro tiempo mi hija ah pues tú lo quieras si asiento o aguanta esta estás lenta mami mis ojos mi arma secreta vaporú papotico papotico ¿quién te dio permiso para salir? sí mami salí sin tu permiso pero hay dos cosas con las que no cuentas una estamos en un terreno grande en el cual puedo correr sin cansancio y dos y más importante no traíste tus chanclas estás fuera de tu terreno ay papotico ¿cuándo tú vas a aprender que cuando tú ibas ya yo venía papotico la varita no la varita no mami estoy teniendo un inconveniente arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo pero no están ahí y si mañana no llevo esos documentos va a ser mi trabajo viejo sí sí yo lo vi yo lo guardé en mi caja fuerte caja fuerte ¿y desde cuándo tú tienes caja fuerte mami? aquí atrás de la pared ¿dónde tú la tienes condilla? es un botón secreto se abrió una cerradura yo me supuse cuando lo vi que esos papeles eran importantes así que lo guardé por aquí por unos papeles de la casa y una cosa míralo aquí estos son toma es una licuadora papotico el cuello mío no es de hierro oh para dónde van para la calle apotico ¿y a quién tú le pediste permiso? a mí yo soy mayor de edad ya yo cumplí 18 años un uno como un ocho tira yo siento pendiente no, pues está bien váyanse pues claro que nos vamos pero yo estaba vomitando líder, líder yo creo que mami quitó por donde se entra la llave oye tú, que tú, que me pides eso oh my god wow ¿qué desean? que quiero entrar para mi casa para tu casa tú no vives aquí esa es mi casa ¿verdad? esa es su casa líder entonces mami déjame entrar el problema es que aquí solo vive mi hijo pequeño el mayor el que cumplió 18 se independizó ahora él tiene que pagar su propia renta su propia agua su propia luz su propio internet su propio cable su propio teléfono y todo propio aquí solamente vive mi hijo menor mamá tu hijo está aquí mami ¿qué tú quieres papotico? no puedo dormir mami y yo no puedo deshacerme de ti ¿eh? mami es que no puedo dormir siento que hay algo en el closet papotico tú estás grande para eso ya mira nada en el closet duérmete y no moleste más es que cuando me desarropo me da frío y cuando me arropo me da calor tú sabes que cuando yo doy un chancletazo con la izquierda puede que no quede una gente y cuando yo lo doy con la derecha puede que la mate ay yo creo que si yo pongo este cubo de hielo bajo la sábana ya no me da calor buenas noches mami y ahora papotico ¿qué pasó? léeme un cuento para yo poder dormirme claro que sí mi niño érase una vez en el maravilloso mundo fin esa película estaba extraña mami esa película oh mami mira esa es mi novia te la presento ay pero deja verte de cerca mi niña Dios mío papotico pero bríndale algo dale agua Dios mío Dios mío agüita para la princesa vamos sacame esa mancha vamos sacame el puma mami ¿qué te está haciendo? no no papotico viendo si la novia tuya sabe lavar mami Dios mío mi novia no vino para ahí vamos espérame eso vamos enséñame vamos papotico se levantó mami es viendo si tu novia sabe cocinar papotico ay Dios mío mami pero que mi novia cálmalo que está llorando vamos cálmalo se cagó se cagó mami ¿qué tú estás haciendo? ¿qué pasó? mami no es posible que yo traiga a mi novia aquí y tú la pongas ay mi amor te diste espérate ¿no es? ay mi amor está frío y caliente yo sé y los declaró marido y mujer pueden estar hablando si tú tienes un playstation 5 o juegas con playstation 5 yo te tengo una pregunta porque ¿me entiendes? me está pasando algo extraño y quiero saber si le está pasando a ustedes también porque compré mi playstation no hace mucho y me está dando como unos problemas por ejemplo a veces yo lo prendo y hace un sonido como extraño y se apaga solo de la nada mira le voy a dar un ejemplo chequen ahí tengo mi playstation mire lo voy a prender mire 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 ¿qué tú estás haciendo? ¿por qué jugaste en tu mano? ¿no es jugaste en tu mano? bueno si ustedes tienen alguna solución para eso me dejan saber ya ustedes saben quiero jugar tengo como tres meses que no juego Dios anda me dejo que le doy la cabeza está bien pero no me ponga mucho más por un claro mi nietecito dame un poquito para que se mejore tú verás como en cinco minutos se te quita quieren algo de comer no tienen hambre ya será el almuerzo ya está tarde pregúntale a mi mamá crees que papotico pueda comer algo no no si él tiene hambre quiere comer que coma no yo comía antes de comer usted supiera que no tengo mucha muchachos ustedes no quieren jugar algo claro yo quiero jugar waltz pregúntale a mi mamá señora será que papotico puede jugar con nosotros no 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 si él quiere jugar que juegue tranquilo es que tengo los brazos con fiebre no puedo jugar hoy papotico se quiere estos zapatos de nicolás están nuevos si ya no le sirven pregúntale a mi mamá será que papotico se puede quedar con esos zapatos no 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 pero si le sirven y usted no lo quiere él se lo puede quedar es que son muy grandes no me sirven papotico y tú porque no te quedas a dormir no 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 ustedes saben que yo no puedo tengo problemas de espalda mire el señor aquí está su olor gracias mi jefe gracias mi líder mireme escúseme que ella me está diciendo que la papa que tan fría usted me la puede cambiar no si claro venga que yo se la cambio papita no es mierda mi líder gracias mi líder pase buena noche mi líder escúseme mi líder el hielo que se me derritió no hay problema mi líder venga yo se lo cambio el hielo que le faltaba mírelo hay wow mire aquí tiene más wow buena noche mi líder usted me puede cruzar usted me puede cambiar este pan que ella me lo pidió con el traquezo no hay problema venga aquí tiene su trabajo que es el vicio pase buena mami esperando que termine para decirme que lave los platos estaba muy buena la comida verdad así mismo yo espero que como tú tú laves tus y 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 Mami, tu hijo se acaba de convertir en un empresario. ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando. Papotico, papotico. Y yo a veces no respondo porque estoy ocupado haciendo algo. Tengo la solución. ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp. Escríbeme para que tú veas. Deja ver que lo que hace el OneMeet es... ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme y agendar lo que tú quieres que yo haga cuando tú quieras. Y yo lo voy a ver. Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular. Yo lo voy a ver. Papotico, aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares para que tú laves los platos. O sea que yo te tengo que pagar por la cosa que tú tienes que hacer. Sí, pero es un negocio redondo. Tú sabes, mami, el dinero se queda en la casa. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Cuándo tú me vas a llamar para el médico? Ya me estás comenzando a doler. Me estás mirando. Cuando tú termines de lavar los platos, te voy a llevar. Tú estás abusando de mí, ojito. Tú estás abusando de mí. ¡Líder! Líder, traje la llave para las mujeres. Mierda, Líder. Te despertaron el carro. Pero qué raro, porque tu mamá no desperta el carro a nadie. No, Líder. Yo soy un hombre. Yo no tengo que pedir el permiso a mami. ¿Qué pasa? Papotico, tú te estás sacudiendo a los mocos con la media. Estás como dura. ¡Guau! Mami. ¡Gateo! Tranquilízate con esa media. ¿Esa es la llave de mi carro? Sí, mami. Yo te la cogí preta. ¿Le dolió? No, no, no. ¿Qué va? Eso no me dolió, Líder. ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Mami, cógelo suave, mami. Cógelo suave, mami. Ah, pues no te duele, ¿eh? ¡No, no! ¡Guau! 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 ¡Demonio! Que sea la última vez, oíste. Líder, ¿está bien? ¿Usted sabe qué puedo decir que le duele, que no hay problema? Claro, que eso no me dolió, Líder. Eso es disparate. Ok. No, mami, mami. Tranquilízate, mami. Tranquilízate, mami. Tranquilízate, mami. ¡Diga, cara, duela! ¡Ay, no me duele, tranquilízate, mami! ¡Ay, no me duele, no me duele! ¡Ay, no me duele, tranquilízate, mami! ¿Qué están haciendo? Jugando, mami. ¿Cómo estamos, doña? ¿Y el cuarto? Lo arreglamos. Y los platos? Lo fregamos. Y la carne? La sacamos. Y el baño? Lo lavamos. Y la ropa? La doblamos. ¡Oh! 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 ¿Y ese río que está ahí, cuándo me lo van a secar? ¡Guau! ¡Mami! ¿Y dónde quedamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa. Dios, nos regaló el mundo y limpio tenemos que dejarlo. Eso ni sentido tiene. Lo que no tiene sentido es la vacancia de ustedes. Vamos, me secan el río antes que se haga de noche. Vamos, mano a la obra. Mano a la obra. Te dije que no teníamos que ir para tu casa. ¡Deja de exprimir la tualla en el río! ¡Ay, coño, madre mía! Te traje, pero no me hago responsable de lo que tu mamá te haga. ¿Cómo así? Que tu mamá te haga salir hasta las 9 de la noche y estamos llegando a las 2 de la mañana. No, Marco. Mi mamá se fue de vacaciones para admitir. Viene entre días. Coño, pero eso ha empezado. ¿Qué pasó? ¡Tu vecino! Señora, ¿qué te está haciendo? ¿Quieres que yo te diga, ah? ¡Papotico! Míralo ahí. ¡Ay, pero mira qué grande está Pipotico! Mira, usted sabe que tiene permiso de que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí, me le aplique la polémica. Tú sabes que yo no soy mujer de eso. Espérense, espérense. ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? Hombre. Gracias, vecina. Vamos, vamos. ¿Qué tú haces? Organizando mis ropas que me voy a bañar para salir. ¿Esa ropa es nueva? Sí, sí, sí. La acabo de comprar. Papotico, la verdad es que tú no tienes conciencia. ¿Cómo es posible que yo tengo 3 días ahí que te traje esa ropa que te la lavé y tú compras ropa nueva para ligarla con la vieja que yo la lave de nuevo y tú tenés más ropa que doblar? Mami, es que eso es demasiado ropa. Yo la doblo después. Papotico, doble esa ropa. No te toma ni 5 minutos. Mami, me tengo que cambiar y salir. Me están esperando. Yo voy a durar mucho haciendo esa ropa. Ay, mami, es que igual diré mucho. Todo lo tengo que hacer yo en esta casa. Mira, dos segundos, mira. 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 ¡Guau! Viste lo rápido que se doble una ropa. Toma, doble esa tú. Mami, pero ¿ya tú te has doblado? Desdóblala y vuelve y dóblala. Dios mío, pero fue al papá que salió. Dios mío, ya no sé qué voy a hacer con este muchacho, padre amado. ¿Qué coño, mami? ¿Qué le pasa al líder? Líder, ¿qué es lo que le está pasando? No, líder, no quiero hablar de eso, líder. No quiero hablar de eso. ¿Cómo que usted no me quiere contar? A mí, a su líder. ¿Usted no le va a contar? Líder, yo sé que usted es mi líder, pero no tiene ánimo para hablar de eso. A mí, a su líder, que estaba en la buena y en la mala con usted, mi líder. Está bien, líder. Le voy a contar porque usted es mi líder. Eso es lo que yo quería escuchar. Cuénteme, mi líder, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me bañé, me cambié. Usted me está viendo que estoy cambiadito, ¿verdad? No, 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 usted anda chiquiluqui, chiquiluqui. Vine a este parque y me senté así a reflexionar sobre la vida y reflexionando, así yéndome a lo lejos. Sí, reflexionando, porque nosotros reflexionamos los dos, sí. Y así reflexionando, me di cuenta que este banco está recién pintado. ¡Coño, líder! ¿Cómo va a ser, líder? Pero usted quería que yo le contara. ¿Cómo va a ser que yo le contara? ¡Coño, está ropa nueva, mi líder! Yo también, coño, líder. Le estoy diciendo que por eso... Usted quiere estar sabiendo todo. No, pero yo no lo puedo creer. Papotico, no hace ni una hora que yo limpio ese baño y ya tú me le dibujaste la Mona Lisa con mierda. Yo, mami. Yo, mami. Párate de ahí y ven a ver. No, mami. Si yo paso por ahí, tú me vas a dar. Papotico, no te voy a dar. Solo quiero que vengas a ver el desastre que hiciste. Tú me vas a dar, te estoy diciendo. Papotico, que no te voy a dar. Si no vienes, sí te voy a dar. Mami, como que dos más dos son cuatro. Si paso por ahí, tú me vas a dar. Papotico, se me está acabando la paciencia. Ven, que no te voy a dar. Está bien, mami. En su cielo inodoro, yo creo en ti. Papotico, no me gusta repetirme. Pasa, ven, que no te voy a dar. Está bien, ¿tú quieres que yo confíe en ti? Enséñame la dos manos. Enséñame la dos manos. Mira, papotico, la dos manos. Ven, que tú no confía en mí. Ven, que no te voy a dar. Pasa, ven. Se murió. Yo te digo a ti que parece que yo parí solo para aguantar dolores. No, pero no puede ser que Papotico no me ha fregado. Papotico, no me ayuda a poder papi, tampoco ha fregado. En la escuela me pusieron de tarea que tengo que llevar un resumen de este libro para mañana. Entonces, tengo toda la mañana leyendo este libro para poder hacer el resumen. Y por eso no he podido fregar. Papotico, estudiando. Eso es un milagro. No, tranquilo, mijo. Concéntrate en tus estudios que yo friego y voy y busco lo que falta de la compra. Concéntrate. Gracias, mami. He hecho el plan perfecto. Parezco que estudio, pero solo tengo que voltear una página. Y tengo todo el internet a mi disposición. Mira, papotico, compré este libro de los récords Guinness. Yo creo que tú estudiando y rompiste un récord. Mira, a ver, revísalo. Ay, papotico, cuando tú ibas comprando la harina, ya yo tenía una panadería. Bueno, decidió despertarse lo que más trabaja en esta casa. Mira, buscame una cuchara ahí para echarle azúcar, ¿te? Mami, tú moviste la cuchara de aquí. No, papotico, busca bien, están ahí. Bueno, sí, yo veo una cuchara aquí, pero son transparentes. Mira, si voy yo y la encuentro. Si voy yo. Bueno, pues vení a buscar usted entonces, mi doña, porque qué vamos a hacer. Es increíble que en esta casa todo lo que hay que hacer yo, ¿qué sé? Esto lo va a saber todo el mundo. Mi mamá buscó algo y no estaba. Ay, ay, ay. Bello durmiente, buscame una cuchara ahí, el favor, para echarle azúcar al café, que se me olvidó. Mami, no hay cuchara aquí. Como siempre, voy a tener que ir yo a buscar. Bueno, búcala tú, búcala tú. Entonces, si no soy yo misma que hago la cosa en esta casa, yo no tengo ayuda. ¿Qué es eso, papotico? ¿Cucharas? No, yo te tiro una foto. Yo te tiro una foto. Dios mío, me lo dijo mi mamá. No te pongas a estar bailando reggaetón embarazada. Míralo ahí. Míralo ahí, papotico. Papotico, ¿qué tú estás haciendo? Friendo un huevo. Atrás de una caja, tú estás haciendo un huevo. Es que te he tirado chispita. ¿Este huevo se está por quemar? Es que después que lo eché, me acordé que no tengo una cuchara para sacar. Toma, comete tu huevo. Mami, no me puedo comer ese huevo así de caliente. ¿Eso está frío? Papotico, yo espero que tú me haigas lavar los... Sí, pero tu cama... La bisagra de la puerta, mira. Mira. Llena de óxido y polvo, mira. ¡Guau, la bisagra! Mira, mira. Aquí abajo de la puerta, mira. Sucio y mugre, sucio y mugre. ¿Y quién limpia ahí? Los que no son unos vagos como tú, papotico. Ponte a hacer lo que tú tienes que hacer, que tú eres grande y lo sabes. ¡Vamos, vamos! ¡Te me mueves, Dios mío! No sabes hacer nada bien. ¡Vamos, vamos! Hubo una pequeña discusión con mi mamá. Nos subimos de tono un poco. Yo le hablé un poquito alto. Ella sintió que yo le falté al respeto. Se quitó la chancleta. Me apuntó. Cuando yo vi que me apuntó, salí corriendo. Porque tú sabes, no me voy a dejar un chancletazo. Pero ella me la tiró y me la pegó en la espalda. Y después de eso me estoy sintiendo como un poquito débil. Como que me estoy mareando. Y yo quiero ver, porque no me puedo ver en la espalda. No sé, lo voy a enseñar a ustedes para que ustedes me digan. Si tú estás bien por ahí atrás. Enseñar ahí por la espalda, el favor. ¿Cómo está esto? ¿Está muy grave? ¿Está muy grave esto ahí detrás? Ay, Dios. Me dicen que siento como un dolor en la espalda. Tengo que ir al médico. Entregue todo. Callao, callao, entregue todo. Quítatelo, 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 quítatelo a ustedes, quítatelo a ustedes. Güey. Güey. Míralo ahí, señor policía. Ese fue el que me atracó. Vaya, agarre, agarre. Venga acá, ciudadano. Güey. Míralo ahí, abogado. Ese fue el policía que le agarró el dinero al que me atracó. Vaya. Viene de manda. ¿Qué es lo que? ¿Cómo me queda? Bueno, yo creo que eso está tranquilo. Güey. Mire, señor juez, ese fue el abogado que no demandó el policía, que le cogió dinero al que me atracó. Vaya, agarre. Vamos, para el tribunal. Para el tribunal. Vamos, a ver, vamos. Bárbaro. Míralo ahí, mami. Míralo ahí, mami. Míralo ahí, mami. Eso fue en todo lo que me robaron. Vaya, dele con la chancleta. Mire, doña, mire. Eso es para los cafés. Yo no te he dicho a ti que no salga esta hora. ¿Eh? Cuántas veces te dice que me lo soñé. Te dije que me lo... Mmm, mi taza de café. ¿Tú rompiste mi taza? No, señora, yo me estoy robando el televisor. El que rompió la taza fue mi compañero y está ahí adentro. Hablamos después. Señora, espérese, yo le puedo explicar. Estoy aburrido. Pabotico, es imposible que tú estés aburrido con todos los juguetes que yo te compré. Mami, ¿qué juguete? Oh, pero yo te compré la última versión de jaboncín y rober esponja. Y juntos tienen el superpoder de lavar los platos. Y mira qué lindo está el día afuera. Sale un rato a jugar con basurita. Y te tengo una última sorpresa. Mira, una katana capaz de cortar todo sucio del inodoro. Así que ponte a jugar que tú tienes muchos juguetes con lo cual entretenete. Aquí te lo dejo. Juega rápido antes que empiece yo a jugar ping pong con mi chancleta y tu cabeza. Vamos, diviértete. ¡Yupi, qué diversión! ¿Para qué yo hablo? ¿Para qué yo hablo? Líder, ¿usted cree que me pueda prestar 20 pesos? Que tengo un hambre. ¿20? Oh, claro, mi líder. Mierda, líder. Gracias. Líder, tengo que pagar el teléfono y me faltan 20 dólares. ¿Usted lo tiene? ¿Y qué me lo presta? ¿20 pesos, mi líder? Yo creo que tengo, sí. Mierda ahí, mi líder. Gracias, mi líder, gracias. Líder, mira esa mujer, el líder. Loco, présteme 20 pesos ahí para la gasolina. Yo creo que tengo 20 por aquí. Mierda, líder. Gracias, mi psicópata. ¿El perro? Líder, el perro me le dio diarrea y tengo que comprar una medicina. Présteme 20. Mira, 20 pesos igual. Gracias, mi líder, gracias. Líder, ¿usted cree que me puede apretar 20 pesos para la bebida? Líder, pero ya yo le apreté 20. ¿Usted me debe 20? Líder, pero yo le apreté 20 pesos a usted y usted me lo devolvió. Yo le apague otra vez. Usted lo que tiene que pagar es lo que usted me debe para yo darle lo que yo le doy a usted y está de acuerdo a todo el mundo. Me parece bien, me parece correcto. Mierda aquí, mierda aquí. Mierda 20 pesos ahí. Mierda lo suyo ahí. Estamos listos. Cuídese. Cuídese usted. Estamos completos. Estamos completos. Estamos listos. Ready. Toma asiento, papo. Yo estaba lavando una ropa suza y me encontré. Encontrátelo vos, te lo puedo explicar. Mira, estaba en el baño, había poco papel de baño. Me limpié rápido porque ya el Uber tenía cinco minutos abajo y cancelan y te cobran. Papo, tico, que no soy lo vos. No, 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 no es lo vos. Sí. Explícame. ¿Qué te explico? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Entonces tú vas a repetir todo lo que yo dije. No, no, no. ¿Tú no la estás viendo, papotico? Claro que la veo. Una media normal. Una media normal. Ay, ay, ay. De ahora en adelante, tu ropa la lava tú. Papotico, yo durmiendo, ¿qué tú estás? No, mami, ¿cómo voy a estar durmiendo? Mira, me saca la carne de la nevera. Hay un trate sucio y la basura está llena. Llego en cinco horas que salí hace una diligencia que cuando yo llegue, todo eso te listo. Está bien, mami, yo lo hago. Bueno, bye. Bye. Pero ahora es que falta para que ella llegue. Yo puedo ir a un sueñito de cinco minutos. Entonces yo tengo que llegar de la calle a hacer lo que yo te pedí que hiciera. Mami, tranquila, que yo lo iba a hacer. Entonces tu único trabajo en esta casa es dormir. No, mami. Atáquenlo. Increíble que lo único que te pedí no lo pudiste hacer, papotico. Cuando yo llegue, no me guarde nada sucio. Mami, pero es una cuchara. No me importan tus excusas. Te me trancé en tu cuarto sin Nintendo y sin el celular este. Ay, papotico. Rompiste las dos reglas más básicas de esta casa. No ponga la puerta con seno. Número dos. No la azotes con fuerza. No la extrajes. Tenía miedo y se me fue la mano con la puerta. Se te pasó la mano. Ay, Dios mío. A mí también se me pasó la mano. Catorce raza de jugo. IQ de papotico de menos 100 porque salió el papá y no a mí, lamentablemente. Y según la distancia del brazo al vaso y del vaso al brazo, me da un 98% de que papotico va a tumbar ese jugo. Papotico, muéveme ese vaso de ahí que lo vas a tumbar y me vas a hacer un reguero. Mami, yo no soy un niño. Yo no voy a tumbar ese vaso. Papotico, si ese vaso se cae y me moje el piso, que lo acabé de limpiar. Mami, ¿cómo yo voy a tumbar? Mami, ¿qué pasó? ¿Qué tú haces, papotico? Me voy a poner mayonesa al pan. ¿Antes de eso qué tú estabas haciendo? Antes, oh, lo limpie porque no me gusta ensuciar la mayonesa. Ay, señores, lo limpio. ¿Tú estás consciente que tú le pusiste saliva a ese cuchillo, verdad? Mami, yo siempre lo hago porque es que no me gusta entrar cachú en la mayonesa. Él lo hace siempre. O sea que cada vez que yo uso la mayonesa, me como tu saliva. Ahora que tú lo dices en voz alta, yo nunca lo había pensado así. Respiración de chancla. Quinta postura. Ay, esto me va a doble. ¡Mil chancletazos! Papotico, ¿cuántas veces es que te he dicho no bebas agua pegado del jarrón? Desde que yo tengo memoria. Después no digas que soy yo la mala. Levantas tu brazo a 50 kilómetros por hora. Lo impulsas hacia adelante a más de 80 kilómetros por hora. Eso significa que si me doy la vuelta ahora, atraparé tu chancleta. Y tu reinado de terror se acabará. Apareció a mi izquierda. ¿Cómo lo hizo tan rápido? Mis ojos no pudieron seguirla. Ya conocía mi nivel. Solo me engañó. ¡Maldición, mami! Cuando tú ibas, ya yo venía, papotico. Y para la próxima no me beba agua con la nevera abierta tampoco, que me gata a luz. Papotico, llévame donde lleva evidencia. Mami, no estoy de ánimo. Yo te voy a pedir un Uber. Mira, papotico, yo no me monto en esa cosa y tú lo sabes. Mami, de verdad no tengo deseo de salir. Te voy a pedir un Uber. Papotico, que no. Ahí hay gente que yo no conozco. Esa gente le pueden hacer algo a tu mamá. Ah, pero que cuando tú te encuentras gente en la calle que no te conocen para que te ayude a subir las compras, eso sí tú lo usas, ¿verdad? Papotico, por eso es que tú no vas a lograr nada en la vida. Porque todo tú lo haces con un desgane y con un desánimo. Ayuda un día en tu vida a tu mamá en algo. Ya, mami, vámonos, güey. Vámonos. Dios mío. Ay, pero si tú me vas a traer con esa cara mejor no me hubiera traído, papotico. Te hubiera quedado en la casa. ¿Qué pasó, papotico? No, yo pensando aquí a lo loco. Yo te digo, hacen todo con una mala gana y un desgane. No quieren ayudar a uno para nada. Todo es malo, malo, una cara para poder hacer un favor a uno de las fiestas. Ay, pero Dios mío. Mami, hay que haya quejas en el lobby. ¿Qué pasó, papotico? Oh, pero yo me fui a bañar y no hay ni una toalla en el baño. ¿Tú sabes qué? Yo voy a ignorar eso. Yo voy a ignorar eso. Papotico, ¿y ahora qué se te ha perdido? Buscando la plancha, paplan. Mami, ¿tú estás robando? Papotico, los dueños de este hotel son bien millonarios. ¿Tú no me vas a decir a mí que unas toallas y unas planchas le van a hacer falta a ellos? Mami. ¿Qué pasó, papotico? Si te vas a robar la lámpara, mami, por lo menos desconectala. Ay, Dios mío. Mami, todavía no quedan tres días aquí. Tres días no quedan aquí. Deja de meter cosas en la maleta que todavía necesitamos usar en el hotel, mami. Dios mío. Tienes razón. Voy a sacar el teléfono porque ahorita me va a llamar y lleva evidencia. Date rápido que se va a levantar, mami. Levantame, va. Coge el plato, coge el plato. ¿Para dónde tú vas? Voy a salir con el teléfono. ¿Tú sabes que ese muchachito no me cae muy bien? Mami, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Y a quién tú le pediste permiso para salir? Mami, te lo dije el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Y hoy que domingo te dije que iba a salir de nuevo. Ah, sí, ya me acuerdo. Pero yo me soñé contigo. Ahí vienes tú ahora, mami, con los sueños. ¿Tú sabes que allí por la esquina, bajándole calera, mataron a tres anoche? Mami, pero esa gente eran delincuentes de la calle. Ok, tú te puedes ir cuando tú arregles tu habitación. Mami, pero ¿qué habitación yo voy a arreglar si esto está limpio? Yo no sé tú, papotico, pero yo veo todo lo contrario. Ya tú sabes, cuando termine ahí, te espero en la puerta que te tengo que echar la bendición y rezar siete salmos. Ya tú sabes. Coño, déjame fregarle a la doña que yo sé que va a venir con el que cuando yo me muera yo no sé qué ustedes van a hacer. Contraseña detectada. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy, señora, papotico? Papotico ha dejado seis luces encendidas. ¿Quieres que busquemos a papotico con el modo búsqueda? ¿Modo búsqueda? ¿Y qué es eso el modo búsqueda? El modo búsqueda es para encontrar cosas que papotico nunca encuentra, pero siempre encontramos nosotras. ¡Actívalo! ¿Dónde está mi elpo? Elpo detectado. Te va con el mueble. Campleta detectada. Activando el modo chancla. ¡Mira, pero te voy a ver! Este video. Amigo de papotico. Corte de delincuente. Tatuajes. Pantalones o debajo de las nalgas. Mala influencia para papotico. Repito, mala influencia. ¿Entonces tú eres la que viene a cuidar a mi nieto? Sí. ¿Y qué clase de experiencia tú tienes con los niños? ¡Bájate de ahí! ¡Suelta esto! ¡Muchacho, el diablo! ¡Sácate esto de la boca! ¡Si te ves, te voy a dar arriba del golpe! ¡Casi me convenciste, pero tú sabes manejar esto! Toma. Túmbame esa botella de agua que está ahí. Contratada. Tú te defiendes. Ya, muchacho. Te queda en buena mano. No, I want to get the night. Papotico, ¿tú te piensas pasar el día entero durmiendo? Levántate, que son las nueve de la mañana. Mami, pero aquí dice que son las siete de la mañana. ¿Por qué tú dices que son las nueve? Papotico, tú pareces que estás durmiendo todavía. Mira bien. Crico, eran las siete. ¿Cómo son las nueve ahora? Papotico, es que tú eres tan descuidado que no te has dado cuenta que son las dos de la tarde. Pero yo acabo de ver que son las nueve. ¡Ay, Dios mío! Pero... ¿Cómo tú estás haciendo eso? Te pasaste el día entero como siempre, acostado en la cama sin hacer nada. Son las diez de la noche y tú no te has parado de esa cama. No, ya sea imposible. Porque no puede ser a diez de la noche si afuera en el día todavía. No, no, no. Pero ya tú lo que eres una maga del tiempo, yo me voy a acostar. Papotico, ¿tú me vas a decir a mí que tú te duermes a las siete de la mañana? Ay, no. Pero si yo no me levanto, me van a dar siete años aquí. Papotico, estas son horas de llegar. Ah, mira que estaba jugando con mis amigos y perdí la noción del tiempo y llegué y estaba y le cúsame. Mira, papotico, ve a tu habitación. No, mami, si yo paso por ahí, ¿tú me vas a dar? Papotico, pasa que no te voy a dar. Pasa navideña, pasa en la vida real, pasa en TNT, pero el que no pasa por ahí soy yo. Si no pasas, sí te voy a dar. Papotico, ábreme. No, tú me tienes que estar esperando con un semáforo. No, papotico, salve, que era preocupado por ti que yo estaba. Papotico, ¿por qué yo encontré testamen en la basura? Mami, pero en mi curso nadie pasó. Entonces, si todo el mundo se tira de un puente, tú te tira, ¿verdad? Abuela. A mi nieto no se le da. Pero a mí tú me matabas, golpe. Son otro tiempo, mi hija. Ah, pues tú lo quieras si asiento. O aguanta esa. Estás lenta, mami. Mi arma secreta, Vaporú. Papotico, ¿quién te dio permiso para salir? Sí, mami, salí sin tu permiso, pero hay dos cosas con las que no cuentas. Una, estamos en un terreno grande en el cual puedo correr sin cansancio. Y dos, y más importante, no traíste tus chanclas. Estás fuera de tu terreno. Ay, papotico, ¿cuándo tú vas a aprender que cuando tú ibas, ya yo venía, papotico? La varita no, la varita no. Mami, estoy teniendo un inconveniente. Arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo, pero no están ahí. Y si mañana no llevo esos documentos, va a ser mi trabajo viejo. Sí, sí, yo lo vi, yo lo guardé en mi caja fuerte. ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, atrás de la pared donde tú la tienes con dilla, es un botón secreto, se abrió una cerradura. Yo me supuse cuando lo vi que esos papeles eran importantes. Así que los guardé por aquí, por unos papeles de la casa y una cosa. Míralo aquí, estos son... Toma. ¿Es una licuadora? Papo Tico, el cuello mío no es de hierro. Oh. Cuando no tienes internet en casa, a Pepa le encanta saltar en los charcos. Mamá, se me ha parado el capítulo de Pepa Pig. Sí, sí, se ha venido estropear el internet, espera que me llamaron técnicos. Javier, ya está aquí el técnico, vete a abrirle la puerta. Voy, voy. ¿Se te ha roto wifi? Sí, pasa, pasa. Qué siniestro el técnico. Wifi, wifi, wifi. Ya está el técnico arreglando el internet en el salón, ¿vale? Javier, ¿pero cómo dejas al técnico ahí solo? Que no le conocemos de nada. Vete a vigilarle, hombre. Vale, vale, vale. No entiendo por qué no funciona. Oye. Niño, déjame trabajar. Si quieres, te puedo dar un poco más de luz para que veas mejor. No, no toques nada. Escucha, hermana, ¿te rentaría bien hasta cenar un día conmigo o qué? Vale. ¿En serio? Vamos. Escucha, pues dime un día para qué dar y eso. A mí me da igual, elige tú, Karin. Pues no sé, tronga, ¿el lunes? No, es que el lunes tengo que hacerme las uñas con Jessica. Ah, con la Jessica, ¿no? Pues el martes. Ay, martes tampoco, es que he quedado con Jennifer para ir a la pelu. Ah, la pelu, la pelu. Pues tronga, el miércoles. Imposible, he quedado con la Julie para ir al shopping. Ah, el shopping. Bueno, ese tronga, alimente un día, macho. ¿Nulos? ¿El sábado? Sí, sí, el sábado está de locos. Adiós, guapo, el sábado te veo. Niños de antes, desayunando. Buenos días, mamá. Hola, cariño. ¿Puedo desayunar un poco, porfa? Claro, mi vida, mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la carito, zumito y cereales. ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami. Au, de nada, cariño. Ahí va, la caja de los cereales tiene juegos por detrás. Mi niño, ¿cómo juega con la cajetilla de los cereales? Niños de ahora, desayunando. ¡Eh, un día por la mañana, family! Tú, mamá, escúchame, haces el desayuno ya. ¿Sabes lo que te quiere decir? Carlos, ¿te puedes saber qué haces con la cachimba a las ocho de la mañana? Tú, mamá, jurado que no me rayes más, tía, ¿me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche para los que no saben inglés como tú. Au, vale, vale, los tienes ahí preparados desde hace una hora, Carlos. ¿Qué? ¿Pero esto qué es, tronca? Otra vez plátano, ¿pero qué mierda es esta? Carlos, ¿me has lanzado la banana? No, tronco, que estás todo el día con los platanitos, tronca. Estoy harto ya. Joder. Cinco maneras de robar en la calle. Punto número uno, cuando veáis una vieja. Ay, ay. ¿Qué he hecho mal? Cuando vas a un restaurante con tu hermano. ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! Vale, 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 ¡queremos comer! ¡Cabarero! 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 Disculpad, ay, que te matas, cielo. ¿Qué vais a querer? Yo voy a querer una ración de espaguetis. Yo también. Tú también, sí. Dos. ¿Tomate? ¿Eh? Que si queréis tomate con los espagosos, espaguetis. Ah, sí, sí. Vale, pues enseguida le traemos todo, ¿vale? Muchísimas gracias. No te hagan nada, ¿eh? A ver, un segundo. Perdón, ¿eh? Que me han dicho desde cocina que solo queda una ración de espaguetis con tomate. Así que os toca pelearos. Ah, pues para mí, no, porque yo le he pedido antes. Ya, pero yo le he pensado antes. Ya, yo le he soñado antes. Bueno, pues pedís uno para compartir y ya está. Bueno, vale. Vale. Venga, perfecto. Venga, por los espaguetis con tomate. Aquí os traigo los espaguetis. ¡Dámelo! ¡Macarón! ¡Dámelo! Podéis estaros quietos con los macarrones. Vale, de aquí para allá es mío, de aquí para allá es mío. No, no, pero esta parte es más grande que esta, ¿sabes? Vale, pero es que esta parte es la mía y no la tuya. Pero a esto no quiero que sea la mía. ¡Madre mía, qué vergüenza, por favor! Niños de antes en educación física. A ver, por favor, tercero B, vamos a calentar con tres vueltas al campo, vale, venga, por favor. Vale, Paul, Paul, corre, que te eche una carrera. ¡Ay, sí! Vale, vale. Espera, que voy a poner el cronómetro. ¡Corre! Tengo casi cuatro añitos, crezco muy despacio. Venga, vale, ahora vamos a hacer los equipos, ¿vale? Tenéis aquí los petos. Equipo amarillo y equipo naranja. Profe, mi peto huele a sudores. ¡Ay, espera, Javi! ¡Voy, Javi! ¡Voy! ¡Ay, que vas, donde el ojo? Niños de ahora, en educación física. A ver, por favor, vamos a calentar corriendo con tres vueltas al campo, ¿vale? Sí, tres tiritos a la cachimba. Ese es mi Carlitos. Venga, va. Uno, dos. Carlitos, ¿podemos guardar la cachimba en clase, por favor? ¿Eh? ¿Pero tú qué quieres que te enchufe con la cachimba o qué? Mira, Carlitos, no me hagas enfadar y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr tú, pero alpargata. Ah, muy bien, te acabas de ganar un parte de amonestación. ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jonas, pilla un par de piedras, te vas a enterar ahora. ¿Qué? Niños de antes, en Nochevieja. Mamá, quedan dos minutos y treinta y siete segundos para las campanadas. Ay, mi niño, qué ilusión, ¿eh? ¿Has preparado tus uvitas? Sí, las tengo aquí preparadas ya. ¡Qué ilusión! Pues venga, corre, que ya empieza. Una, vaya, once y doce. ¡Feliz año! ¡Tres! ¡Yupi! ¡Qué bonito! ¡Qué feliz estoy por la entrada de este año nuevo! Voy a cumplir todos mis propósitos y a sacar un montón de buenas notas en el colegio. ¡Se me ha roto el colgante! Niños de ahora, en Nochevieja. Joder, tronco, menudo tostón de noche, colega. Hey, Carlos, o te comen las uvas o esta noche no vas a ningún sitio, ya te lo digo, ¿eh? Mamá, ¿pero tú flipas o qué, tronco? ¿Pero cómo me voy a comer esto, hermana, que sabe a culo, tronco? Además, tengo todo el calor con el floripondio este que me has puesto que me pica todo el cuello, joder. Carlos, ¿te puedes comer, por favor, aunque sea una misera uva que he estado toda la mañana ahí raca, 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 pelándolas por ti? Joder, qué plasta, hermano, que sí, venga, que sí, que me las como, madre mía, tronco. 10, venga, 10, 11, 11, y 12, feliz año, y 12, venga, bien, feliz año, venga. Tú, rulita, yo voy tirando ya para el discoteque, ¿vale? Que esta noche se lía a parda, hermanito, jajaja, jurao. Cuando te pillan pasando notitas en clase. Nacho, toma, dáselo a Paula, porfa, vale, vale, gracias. Paula, ¿qué? Toma, de parte de Javier. Profe, Paula y Javier se están pasando notitas. Santi, pero no te exhibes, tío. Paula y Javier, ¿se puede saber qué hacéis pasando notitas en clase? No, no, yo no he hecho nada, ¿eh? No, Paula, me da igual, dame la notita que la vamos a leer aquí en alto. Ah, no, en alto no, por favor. Uy, sí, sí, en alto sí, así nos enteramos todos. Así que, por favor, Paula García Truñeiro, dame el notorio. Joder, pero es que yo no he hecho nada. Vamos a ver. Hola, Paula. Paula con tilde. Muy bien, Javier. Hola, Paula, soy Javier y te quería decir que desde hace un tiempo me gustas y quiero que seamos novios. Perdonad. Dale ahí, Javi. ¿Y? ¿Qué se ven? 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 ¡Callaos! Mi bebito fiofio, caramelos de choco. ¿Qué es, Rulo? ¡Ay! ¡Eh! ¡Este, Rulo! Menuda galleta me he llevado, colega. Dime qué quieres, Rulo. Que escucha, Rulo, es que te venía a proponer un plan así, todo flama, ¿sabes? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Plan? ¿Cómo que un plan? Siempre es que hacemos un plan acaba mal. ¿Sí? Que no, que no, Rulo. Mira. Mira, me arrodillo y todo, me arrodillo. Te lo juro que este plan va a salir fetén. A ver, dime, pesado. Eh, ¿te gustaría venirte al cinema conmigo? With me, Rulo. ¿A dónde? Al cine, a ver una peliculilla ahí, todas las flamas. Ay, no, no, el cine a mí no me gusta, y menos contigo. Va, Rulo, tronco, un cinema, tronca. Pero escucha, además, mira, te he traído un montón de chupachuses, ¿Va a ti? Ah, entonces sí. Quedamos a las nueve. ¡Vamos! Voy a ponerme guapo. ¿Quién me llama, tronco? ¡Ostras, si es la Rulo. ¡Y! ¡Sarru los! Hola, Rulo. ¿Qué haces? Pues estoy aquí con la motilla de camino a las cachimbas con los chavales. Vente, hermana. Creo que prefiero quedar contigo a solas. ¿Qué? ¿Cómo a solas? Sí, solo tú y yo en el parque. Vale, 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 voy para allá. Oh, tronco, madre mía. ¡Voy para allá, Rulo! ¿Rulo? ¿Rulo? Aquí, en el columpio. Unos Rulo, dime por qué me has traído aquí a solas. Bueno, es que últimamente te estoy viendo un poco guapo. ¿Qué? ¿En serio? Sí, quiero darte una cosita. ¿Qué cosita? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espero que te haya gustado. cuando el profesor da las notas finales. Buenos días, segundo C. Como bien sabréis, el curso escolar se acaba ya, finaliza. Y por tanto, es hora de entregar las notas finales. ¡Qué nervios! Sí, Santiago, qué nervios, ¿no? Verás cuando te dé la nota. Ahí sí que te vas a poner nervioso. Vamos con el primer afortunado. Javier Espinosa domingo. Javier, ¿no has trabajado durante este curso? Ya, pero es que no. ¡Te callas! Tienes un 4, así que nos vemos en septiembre. Buena Paula Chamorro. Aquí, profe, aquí. Paulita, ¿qué ha pasado este año, Paulita? Bueno, es que he tenido mucho estrés este año. Estrés es el que me da a mí al verte esa cara que tienes, Paula. Claro, porque estar todas las tardes con el novio por ahí dando vueltas es más divertido que estar estudiando lengua, ¿no? Pues mira, tan divertido es que tienes un 2, ¿eh? ¿Bonita? Venga, verás cuando llegues a casa, qué alegría. ¡Hombre! Santiago Figueroa, Santi, qué nervios, ¿no? Sí, pero yo creo que ha aprobado. Ah, ¿tú crees que has aprobado? Muy bien, Santiago. Pues yo creo que no, ¿eh? Tienes un 3 con 4, ¿vale, bonito? Venga. Bueno, 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 ¿quién es el próximo de la lista? Raúl. ¿Sí? Rulas, hermano, Rulas. Bueno, el Rulas. Buen nombre. ¿Cómo que vaya el nombre, hermano? Te, te enchufo. A ti sí que te voy a enchufar yo con el pedazo de cero que has sacado. ¡Anda, tira! Ostras, hermano, que he sacado un cero. ¡Cerapio! Los de la primera fila hablando en clase. Santi, ¿qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí, lo vi. Estuvo súper divertido. No hables muy alto que si no el profesor no se escucha. Javier y Santiago, ¿puedes saber qué hacéis de charleta en clase? Perdón. ¡No! Javier, los dos fuera de clase. ¡Fuera! ¡No! Los de la última fila hablando en clase. ¡Tú, Santi! ¿Eh? ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? Sí, 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 sí. ¡Qué golazo de Fede Valverde, ¿eh? Sí, ¿cómo le dio ahí? ¡Pum! ¿Un golazo? Es que ese tío es un máquina, un máquina. ¡Eh! ¡Paurita, ¿qué haces tú? Es que estoy haciendo T-stops. Espera, espera, que te animo un poco. ¡Paurita! ¡Paurita! ¡Qué tonto eres, Javi! Hermano, la motilla va a bing bing con flaminicente. ¡Eh, Rulos! ¡Eh! ¡Esas Rulos! ¿Pero de qué te has disfrazado, Rulos? ¿De chupachus o qué? No, es que tengo una sorpresita para ti. ¿Cómo? ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¿Qué dices, Rulo? ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí. Cierra los ojos. Voy, voy, voy. A la de tres, abre los ojos, ¿vale? Vea, tres, dos, uno, y... ¡Ahí va, hermano! ¡Qué pelo! ¿Te gusta? Pero si parecen fideos. ¿Pero qué dices? ¡Ahí va! ¡Unos troncos! ¡Que era una broma, hombre! Pues tus bromas no tienen nada de gracia, ¿vale? Pero escucha, eso se puede comer, ¿no? A ver, ¿a qué sabe esto, hermana? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Siempre estás igual! Cuando vas a un restaurante con tu padre... ¡Ahí va! ¡Un pedazo de restaurante, ¿no? ¡Javi, venga, para adentro! ¡Menudo pantallote! Aquí se puede ver el fútbol seguro, ¿eh, Javi? ¡Jolín, ya ves! A ver si me apaño yo con esto. A ver, Javi, ¿tú qué quieres? Yo quiero un nuevo McFlurry de nocilla. ¿McFlurry? Eso tiene buena pinta, ¿eh? ¡Venga, McFlurry! Escúchame, Javi, vete a pillar una mesa que nos la quitan. ¡Vale! ¡Ahí va! Globo, globo, globo. ¡Y, Javi, aquí voy, coi! ¡Hazme hueco que me estoy abrazando con las patatas! ¡Oh, menudo sofá, eh! ¡Mejor que el de casa, Javi! Es que es cómodo el tío, ¿eh? Es cómodo. ¿Y tú qué te has pedido? ¿Eh? Pues mira, una hamburguesita y un refrigerio con pajita. ¿Una Flurry de nocilla que está buena o qué? Sí, ¿quieres probarlo? ¡Qué nombre, que no, hijo! ¡Toma a ti! ¡Toma a ti! ¡Una Flurry! ¡Que sí, venga, pruébalo! ¡No, que no, Javi, que no! Oye, pues sí, está bueno, ¿eh? ¡Trae para acá más Flurries! ¡Papá mí, más Flurry de nocilla! Niños de antes, cuando salen del colegio. ¡Samu, que bien que ya hemos salido del cole, eh! Ya te digo, tío, se me ha hecho súper corto. Es verdad, encima hoy hemos salido un minuto antes, que lo he visto en mi reloj. ¡Oh, qué desastre, Javi! Ese minuto hay que recuperarlo como sea. Por cierto, ¿quieres venirte a mi casa a estudiar esta tarde? ¡Vale, qué chanchi! Pero le tendría que preguntar a mi madre. Pues entonces le puedo pedir a mi madre que llame a la tuya para ver si te da permiso. ¡Sí, qué buena idea! ¡A estudiar! ¡A estudiar! ¡A estudiar! Niños de ahora, cuando salen del colegio. Bueno, hermano, te lo juro que cómo renta escaparse de clase una horita antes, ¿eh? Buah, jurado real que sí, brother. Que escucha, hermanito, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos echamos unas cachimbitas en el Chicha Club o qué? Yo prefiero echarme unos bailecitos drillers. ¡Ostras, me renta de locos, hermanito! ¡Rubar, rubar, rubar! A ver, por favor, un poquito de silencio. Bueno, comienza el nuevo curso escolar. Espero que tengáis tantas ganas de empezar como yo. ¡Yo no tengo ganas! Bueno, Santiago, pues tú te callas. ¡Hombre, ya! ¿Quieres llevarte el primer castigo del curso, Santiago? ¡No! Y bueno, pues como podéis observar, tenemos una nueva aula de estudio, una nueva clase. Pero, profe, en esta clase huele muy mal. Ah, sí, bueno, perdona, Paula, es que tengo gases. ¡Ay, qué asco, profe! Y bueno, después de este pequeño infortunio, vamos a contar lo que hemos hecho durante las vacaciones, ¿vale? Así que venga, ¿quién quiere empezar? Todos a la vez no, ¿eh? Todos a la vez no. Venga, Paula, empieza tú. Pues yo y mi familia hemos estado este verano en las Islas Maldivas, y hemos estado... ¡Uy! Y hemos estado buceando por todo el océano Índico. Y hemos visto triburones blancos, ballenas. Hemos visto un montón de triburones martillo. ¿Martillo? Guau, o sea, que lo has debido de pasar en grande. Venga, Santi, continúa tú. ¿Qué has hecho estas vacaciones? Bueno, yo es que... Bueno, yo me he ido a la playa con mi abuela. ¡Qué aburrimiento, hermano! Rulas, no te rías tanto que a ti te han robado la moto. Debe ser él. ¿Quién es, profe? Bueno, es que esto no te lo había contado, pero este curso viene un alumno nuevo. ¿Qué dices? Por favor, pasa, pasa. ¡Zuboy! ¡Zuboy! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No estás viendo? Estoy jugando fútbol. Pero, con una lechuga. No es una lechuga, bro. Esto es un balón de fútbol. No estás viendo la forma redonda. Bro, esto es una lechuga. Es para hacer ensaladas, para comer. Sí, ¿para qué? Es más, dame, dámela. Me voy a hacer una ensalada. Bro, 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 bro. Mira, no, sería el que me acabo de comprar. Bro, ¿es esa comida para perro? Sí, comida para perro. No, bro, es nuevo. Acaba de salir hoy. Fue el primero en comprarlo. Entiéndelo, bro. Son corquetas para perro. Sí, corquetas. No, bro, y mira. Te lo voy a demostrar. Sabe bien ojete. Te lo dije, es comida para perro. Señora. Hola, ¿cómo están, amigos? Pues, como pueden ver, me operé la nariz, amigos. No es algo que yo tenía contemplado hacer, sino que se presentó la oportunidad. Y, pues, solamente para informarles que tal vez no estén viendo muchos TikToks míos, ya que voy a andar un poco delicado. No voy a poder hacer movimientos bruscos. La verdad es que me duele bastante. ¿A dónde vas? Por la caguamita. Pero ya van a cerrar. Se me olvidó el dinero. Ah, no, aquí lo tengo. Sobre, bro, te reto que te comas este limón con tu y cáscara. No, no, bro. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. Ándale, bro. Y te doy un cinco, bro. Ten. Ah, sobre, sobre, Simón, Simón. Ándale, corto, bro, irá. ¿Qué? Oh, no, bro. Rifado, bro. No manches, bro. No, no, bro, ven. Ahí va el troncito, bro. Ven, ahí está. No, no, bro, ya está un diez. ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué te pasa, bro? ¿No estás bien, bro? ¿Qué te pasa? Oh, bro. ¿Qué te pasa? Un tiburón. Un tiburón. ¿Un qué, bro? Un tiburón. ¿Un tiburón? Sí, bro, un tiburón. Un tiburón. De esos que nadan, de esos que nadan. ¿Qué? Bro, pero aquí no hay tiburones, bro. Ni siquiera hay mar. ¿Cómo que un tiburón? ¿Y esto qué es, bro? ¿Y esto qué es? ¿Qué? Muy levanto, loco. Deja huir al veterinario. ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué onda, bro? No, enve. Lo que pasa es que ya soy vegetariano, bro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si sabes qué es eso, bro? Vegetariano. Sí, bro. Son esas personas que no comen vacas, ni camellos, carnal. Ni hormigas, ni rinocerontes, carnal. ¿Qué? ¿No quieres un taquito, bro? No, no, bro, no. Yo no soy vegetariano, bro, no. Uy, no, hombre, bro. No sabes de lo que te pierdes, carnal. Mira, bien retacado para llenar, carnal. ¿Qué? Muy vato, loco. Bueno, gente, vamos a hacer una obra de calidad, ya que aquí en Monterrey hace bastante frío. Como pueden ver, me estorba esta cobijita y pues vamos a regalárselo a alguien que los necesite. Pues sí, no. Estamos a cero grados. Sí, la neta. Esta cobijita, como quiera. Mira, hay un dirigente. Vamos a regalárselo. Vamos, vamos. ¿Qué onda, carnal? ¿Ocupaste esta cobijita? ¿Qué onda, carnal? Ah, Simón, carnal. Ah, tápalo, tápalo para que duerme a gusto. No, gracias, carnal. Ay, calientita y para que te limine el chilo, mico. Ay, sí, qué rico. Gracias, carnal. No, hombre, carnal. ¿Tato pedorreado? Hombre, perdido, lávala. No, hombre, carnal. No, hombre, no mates, tira el león. Si me vas a regalar, regálame algo bueno. Parece que te cagaste ahí encima de la cubica. Bro, ¿qué te dice en la cabeza? ¿Qué? ¿Quién lo estás viendo, bro? Es la máscara de Marshmallow. Esa no es la máscara de Marshmallow, es una cubeta. ¿Qué? ¿Una cubeta? No, bro, es la máscara de Marshmallow, lo original que usó en su concierto, bro. Me costó 160 mil. Bro, ¿cómo te va a costar 160 mil? Es una cubeta para limpiar casas. ¿Qué? ¿Una cubeta? No, no, ¿sabes qué, bro? Olvídalo. Tú estás celoso porque yo tengo la máscara de Marshmallow, la original. Bro, no es la original, es para limpiar casas, pinche loco. Limonada, limonada, lleve su limonada. ¿Qué haces? ¿Qué no ves? Estoy vendiendo limonada. Ah, ¿y cuántas llevas? Pues hasta ahorita, una, no, del vecino, ni una. ¿Y yo cuánto las das? En 50 pesos. ¿Qué? En 50, ya sé por qué no has vendido ni una. Te doy cinco. Sobres. Bueno, ¿esta? Sí, sí, sí. Esto es alguien feo. ¿Es mi pío o qué? Por así te cargó el payaso. Bro, ¿no tienes novio, verdad que no? No, carnal. ¿Por qué? Ya te conseguí una. ¿Ya me consigues? ¿Quién? ¿Tía? Está bien buena, carnal. ¿Cómo te llamas, chiquita? Me llamo Carlos. Vete, chiquita, vamos a dar un roll. Véngase. ¡Súbase, mamita! ¡Súbase, mamita! Véngase. ¿Qué tienes? No, pero lo que pasa es que acabo de comprar este lote. Sí. Y le diga a la señora. ¿Qué? ¿Qué, bro? A ver si me le tiras el que pica. ¿Sí? Y me trae el que no pica, bro. ¿Qué? Bro, seguramente vas a estar yendo por eso. ¡Aplácate, güey! Carnal. Si te comes esta sendida en tres segundos, soy mil pesos. ¿Qué? ¿Mil pesos? Sí, bro. ¡Sobres! ¡Sobres, carnal! ¡Sobres! ¡Ahí va! ¡Cuántale! ¡Una! Sí, sí, bro, una. ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Que no, no, bro, no, bro! ¡Ya no! ¡Ya! ¡Ya la tiraste toda! ¿Qué tiene, carnal? ¡No pasa nada! ¡Me la como del piso, carnal! ¿Qué? ¡Que no, no, bro, no! ¡Ya no, bro, no! ¡Ya no! ¡Eh, muy vato loco! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Sí! ¿Ya está grabando? Ya. Quiero retar a Saúl Canelo Álvarez a una pelea, siento que nunca he peleado con un boxeador como yo, yo creo que sí tengo lo necesario para noquearlo, a tres rounds lo noqueo. ¡Ya gané! ¡El sabrosito Velázquez! ¡Ahí viene el camión! Buenas tardes, oiga. ¿Usted pasa por el centro de Monterrey? ¿Sí? ¡Ajá, si se va a manejar bien feo! ¡Eh, qué pedo, compa! ¡Dale, tranqui! ¡Maneja bien! ¡Ajá, es que pedo con ese compa! ¡Ajá, sí, na! ¡Eh, qué pedo! ¡Eh, qué pedo! ¿Tú qué? ¡Eh, quita, quita manejando el camión! ¡Quita manejando el camión! Vamos a hacer esto, a ver, a ver, ¿qué más, qué más, qué más? Vale, a ver. ¿Cuánto va a ser, carnal? ¿Eh? ¡80, carnal! ¡80! ¡Ay, me lo notas en el cartoncito! ¡Ah, carnal, pero es que ya me dan mucho! ¡Ah, qué pasó, carnal! ¡No te debo tanto! ¡Eh, no, carnal! ¡No debes así con tu carnazo y tu carnal, vato! ¡Ah, está bien! ¡No pasa nada! ¡No, te echo la mano! ¡No pasa nada! ¡Es que iré, carnal! ¡Ya me debes desde 2017! ¡Eh, carnal, parece que fue ayer! ¡Ah, carnal! ¡Parece que fue ayer! ¡Ah, si esa ya parece la idea del tiempo! ¡Bueneme, no manches! ¡Ah, carnal, ya te lo voy a liquidar, carnal! ¡Nomás deja que me aliviane! ¡Ah, si eso me lo vienes diciendo desde 2018! ¡No, pero está bien! ¡Está bien! ¡No pasa nada, carnal! Bueno, sobres, anátamelo ¿Sobres, 80? Sí, aquí Aquí Bueno, no, aquí No, aquí, aquí ¿A dónde, carnal? Aquí ¡80, carnal! ¿Sobres? Va No cabe Bueno, carnal, gracias ¡Sobres, sobres! ¡Gracias! Se movió la estatua de la libertad Todos los noticieros están hablando de esto Y como los edificios de Nueva York son tan pesados La ciudad está en peligro de que se ahunda Y la estatua de la libertad se movió sola ¡Ay, parala, parala! Que no, no traje los pochoclos, pará Dale, Mati, apúrate Dale, ya está Ya voy, ya voy Dale, ponle play ¿Qué estás esperando? Eres Muy alto ¡No! ¿Puedes comer con menos ruido? Marta el otro día me dijo que estaba de novia ¡Del huevo! Sí, sí, que hace dos meses cortó con el ex ¡No puede ser, boludo! ¿Qué subiste el volumen? No estoy sordo, ¿eh? Ay, me voy a buscar más agua ¿Otra vez? Tranqui, no la pares ¡Ay, pero apaga las luces! ¡Mati, Mati! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué gritas? ¿Qué haces? ¡Estoy mirando el eclipse! ¿Pero para qué tienes eso en la cara? Para mirar el eclipse, sos pelotudo ¿Pero de dónde sacaste eso? De la cubeta esa De la de balde Pero eso no es para ver el eclipse Hola señora, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¡Ay, amigo! Mañana me junto con mi prima Te dije que es Taylor, ¿no? ¿Qué? Sí, así como escuchás ¡Chaca! ¿Aló? ¡Hola, prima! ¿Cómo andas? No habla español, pendejo Ah Bueno Sí quiero Sí quiero La llamamos después, vení Oye, hoy es mi cumpleaños ¿Dónde vas a decir nada? Sí, pero ya lo sabía Ajá, ¿y mi regalo? Con mi presencia no es suficiente ¿Y pero qué estamos esperando? A mi helicóptero Que va a llegar Me va a venir a buscar Pará Esto es tu outfit, ¿eh? ¡Ay, gracias! Es de Versace Siete mil dólares me costó En el conjunto A ver Shame Aquí le traigo su hamburguesa Dígame cualquier cosa si necesita algo Gracias Disculpa Pero ya está comida ¿Quiere que le traiga otra? Pues obvio Ya le traigo Bueno, aquí tiene ¿Ves? Ahí ya está todo listo Está todo bien, ¿no? Sí Perfecto Disculpa ¿Eso es picante? A ver ¿Qué cosa? Esto No, no pica nada Comer, está rico Estoy tratando, pelotudo Va a ser muerto Rueda La patita Este boludo se piensa que estoy en un circo Tengo ganas de hacer pis Se me sale el chorrito No, pero no te hagas pipí Te voy a castigar No, pero ¿qué haces? Ven Vente Vamos Ven, Mati Dejá de hinchar la pelota Ten ¿Tienes el? ¿Qué? ¿Soy un perro que me vas a tomar así el agua? Sí Hola Oye, disculpa No hay papel de baño No, es que yo no trabajo acá Solo me estaba lavando las manos Ay, qué lindo ¿Pero me puedes dar papel higiénico? ¿Por qué no te limpias con esa remera fea que tenés? Y te deja de joder, pelotudo No trabajo acá ¿Cuántas veces querés te lo diga? Pero, no, lo peor es hacer Oye, pero ¿cómo te tenías que ir a cambiar? Sí, sí, ahora me cambio ¿Me esperás acá? Ya vuelvo Sí, claro Ay, pero ¿qué te pasó? ¿De qué? ¿Y qué tal estuvo el concierto? Boludo, estuvo increíble Estuvo flama ¿Qué tal? Ay, Mati, ¿estás bien? Ay, la puta que lo... Sí, la metí Voy ya, voy ya Sí, te gané Sí, otra vez te gané ¿Y cuántas tickets sacaste tú? Mati, mira todo lo que me gané Un pulparindo, un Kit Kat, un Lucas ¿Tú? Yo me gané la tarjeta Oye, pero esa la dan gratis Ay, nene Pero vos no te lavas los dientes Pero, doctor, tú tampoco te lavas los dientes Bueno, a ver, abrí bien grande A ver, a ver Pero, doctor, ¿para qué es esa llave? ¿Esto? Es la llave inglesa Hello, my friend Creo que vamos a tener que extirpar esa muela Ay, nene, nene, no soren Te doy un caramelito Ahora, tranquilo, tranquilo Vamos a jugar un juego De esto no le contamos nada a nuestros papitos Dale, es un juego muy divertido Bueno, voy a extirpar la muela Que te quedó ahí, que no te la limpiaste A dos, tres Tranquilo Ay, era la otra, nene Bueno, eso fue todo Gracias por venir Acordate de cepillarte bien Más a dos ¿Eh? Es que no tengo dientes Ah, no tenés dientes Y bueno, mi amor Te hubieras cepillado bien Bueno, listo Ya la sacamos Pero me dolía solo la garganta Doctor, tengo miedo Ay, mi amor No tengas miedo Estamos en un hospital Tomaste peluchito Nosotros nos encargamos de cuidar a la gente ¡Ay, se está muriendo! Lo voy a contar hasta tres No hay que tener miedo, mi amor ¿Sí? Uno ¡Dos! ¿Pancracio, Rodolfo o sos? Sí Qué feo, ¿no? ¿Tomás alcohol? No ¿Haces ejercicio? Sí ¿Viste que Matis Pano va a sacar su nuevo álbum? ¡Aaah! Me chifo un huevo Bueno, mi amor, terminamos por hoy ¿Querés papita? Sí Toma Pero no hay nada Se nos terminaron ¡Ay, la bella durmiente! ¿Cómo la voy a despertar? Para despertar Besar Aquí ¿En la pierna? ¡No, pelotudo! ¡En la boca! Ay, pero no me quedó claro cómo besarla Ah, entonces ya sé lo que tengo que hacer ¡Sos pelotudo! ¡Me tiraste en el ojo, estúpido! ¡Te despertaste! ¡Qué bien cantas! ¿Ven? Cinco pesos ¡Rata! Oye, ¿tú me tiraste la moneda? Papi, cómprame este juguete No, hijo, no Ay, papi, pero por favor No, hijo, no Papi, por favor Te dije que no Papi, por favor ¿Qué haces? Estoy levantándome las pelotas que las tengo por el piso ¡Dejad el ju... Pero está muy linda Sí, no, esta no es Es esta ¿Te gusta? Vení, entrimos, entrimos Vení, vení Cuidado con el piso que está recién lavado Que puede resbalar Mati, ¿dónde está el baño? Está parado ahí, está pisando un solete A ver, y vamos al jardín, vení Mirá, guau Mirá todo el pasto hermoso ¿Y Mati, y eso qué es? Este es el cuarto del huésped Ese entras perfecto Re cómodo ¿Te gusta? ¿Tiene timbre? No, papito Acá se aplaude con las manos ¿Y te gustó mi casa? Está re linda Estaba grabando un video Y el conductor del metro Pensó que quería entrar ¿Qué pasó? Se me tapó Anda al baño, entonces Uy, creo que la cagué ¡Ay, se están llocando todo! También se me tapó el inodoro Acabas de lo lindo Pero señor, ¿qué está haciendo? Estoy probando si está tapado Sí, no, está ahí el solete Bueno, eso fue todo por hoy Son cinco mil pesos ¿Argentinos? No, mexicanos, querido ¿Qué te pensás? Bueno, chau Hasta luego Nos vemos Gracias por todo Me falta un cuadro ¿Pero por qué vendiste así vestido? Si vamos a hacer ejercicio ¿Y? Mati, pero esos son cincuenta libras Es un montón Ah, pero yo levanto más, querido ¡Ay, mi espalda! Chau, pero esto no avanza Deja de mirarte al espejo Pero no le estás poniendo mucho ¡Nah! ¡Boludo! ¡Boludo, no se para! ¡Boludo, no se para! Ay, boludo, es súper pesado Pero no le pusiste peso ¿Hay que ponerle peso? Voy a ir a comprar unas casas al Oxxo Ay, mira, para antes de que te vayas El librito que tengo Es una agenda que llevo a todas las vacas Acá escribo las cosas que me chupan un reverendo huevo ¿Te vas al Oxxo? Oxxo Ay, Mati, ayer me caí ¿Para qué lo escribo? Es el negocio de mi tío ¿Quién? De mi tío ¿Quién te preguntó? ¿Para qué sacó la agenda? Y así fue como se murió mi abuelita Se cayó por una escalera ¿Para qué lo escribo? ¡Ay, te quemé! Amigo, eso es eléctrico ¿Qué tienes? Uy, esto ya venció Pero dejaste todo sucio Bueno, yo cociné Limpiado Qué rico, tengo hambre Bueno, la comidita Ay, ay, ay Amigo, está como un poco crudo Crudo, crudo la pelota Comelo De tres horas tú que acabas de cocinar No, yo no puedo comer esto No, deja Comé la manzana y dejate de... Bueno, amigo Te recaliento la comida de ayer Amigo ¿Tú pusiste el tenedor en el microondas? Sí, ¿qué pasó? Uno ¿Qué color? Amarillo ¿Amarillo me dijiste? Sí Gane Baja de acá Pero... Baja de acá Amigo, es solo un juego No te enojes Juego la pelota Ay, la bella durmiente ¿Cómo la voy a despertar? Para despertar Besar Aquí ¿En la pierna? No, pelotudo, en la boca Ay, pero no me quedó claro Cómo besarla Ah, entonces ya sé Lo que tengo que hacer Sos pelotudo Viste, viste, porque está muy ocupada facturando Ahí, ahí está Hola, tía Hola Ay, amigo, me olvidé contarte Hola, mi amor Sí, obvio, vení A ver No, pero para mí O sea, que si me sacas una foto a mí Ah, bueno, vamos a ver películas de terror ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? Parece Chucky ¿Cómo realizar un exorcismo? ¿Qué estás haciendo? Ay, nada, nada, nada ¿Me alcanzas el vaso que está ahí? Que tengo... ¿Qué vamos a darse ahí? Gracias Oye, Chucky Ay, la de puta casa Van a ver la puta que me parió Ay, Daniel, ¿dónde está el muñeco? Ay, acá ahí está Mirá, vení Está cagando Hola Ay, no ¿Qué pasó? Ay, no Ay, no, ¿qué pasó? Te estoy jodiendo, boludo Uy, boludo, te manchaste ¿Qué tengo? Chincho poroto Siento que el arroz está bueno, pero... Ay, boludo, tenés un bicho No te muevas Quítamelo, quítamelo Cuando me las hacen a mí Cuidado de que te caes Ay, boludo Mati, perdón No, no, a mí no me habías Mati A mí no me habías Cerra acá, acá Mirá, ¿te gusta? Sí Es un sol Está lindo, ¿no? Ay, mirá Hice una florcita Qué tierno ¿Te gusta mi barco? Mira, ¿te gusta? Es plantón Le voy a esponja Yo hice una maceta Ah, está linda ¿Vos tomaste clases? Uno Azul No juega más No, eso no juega más Todo te tiene que salir bien Todo te tiene que salir bien Quizás te basura ¿Pero vas a llevar tantos? ¿Pero vas a llevar tantos? Agarra, díjate ¿Pero qué haces? A eso no se le pone cazo No importa, un bledo ¿Qué? Me tiene hartos la mina Todo el tiempo Todo el tiempo Retándome Haciendo... ¿A los cacahuates? Qué asco, Matías ¿Qué tienes? Ay, ¿pero qué pasó? ¡No hay más quecho! Hoy despedimos A Tomisito Tomatito Mira, Mati, ese es un museo ¡Ese es un museo! ¡Ay, vamos, vamos! Tiene la pelota al aire ¿Quién tiene más culo? ¿Yo o él? Ese es un teléfono Ah, como el iPhone 15 Moderno Yo Me parece un pedazo de caca Yo debería estar acá Si soy una obra de arte ¿Pero qué hiciste? Vamos, reajemos de acá Reajemos de acá Ay, pero hasta el cuadro Tiene más vida amorosa que yo Ay, qué linda escultura ¡Ay, qué emoción! ¡Me encantó! ¡Vamos a otra! ¡Ay, boludo! No, no quiero subirme, por favor ¡Ay, tengo hambre! ¡Ay, tengo sed! ¡Ay, me empapó los... ¡No! ¡Ay, boludo, boludo! El jardinero que contraté ¿Dónde está? Don Matías ¿Qué hace aquí? ¿No debería estar trabajando? Ay, pará, flaco Relájate, eh Que se me hincharon los pies Don Matías ¿Qué estás haciendo? ¡Me está meando el patio! Pero dijiste que te rega las plantas Don Matías Por favor, me recoge todas las flores Obvio, ¿cómo no, patrón? Ya, ya lo hago Don Matías ¿Qué estás haciendo con mi árbol? Pero dijiste que te recoja las flores Bueno, don Matías Póngame este veneno para las hormigas Que me comen las plantas Ajá Dale, patrón Ah Y me haces un café Ah, bueno Con toda azúcar Dale, dale Hinchale los huevos Ay Como que este café tiene un sabor raro Patrón ¿Quiere que le haga un pozo para enterrarlo? No No se puede pasar a mi castillo, eh ¿Qué castillo, Matías? Tienes 20 años Callate, pelotudo Uno Dos Ay, no puedo más Es Cuatro Cinco Tres Bueno, vamos a comer una big más Bueno, dale Tira que te atajo Tira que te atajo Pero no hay pelota Acá tengo dos ¿No estás un poco grande para jugar en la plaza? Grande tenés ese grano que te salió en la cara Como en los parques de Disney Ay, no, no Me agarro un calambre, Violeta Violeta, me agarro un calambre Violeta, ayúdame, por favor No, no, no Pero, no, lo peor es fazer Oye, pero ¿cómo te tenías que ir a cambiar? Sí, sí, ahora me cambio Me esperás acá y ya vuelvo Sí, claro Ay, pero ¿qué te pasó? ¿De qué? ¿Cuánto apostamos? Nos hacemos un tatuaje Perfecto, dale Apostamos Y sí, así hacemos el juego más picante Bueno, el que pierda Compra unas zapatillas para el otro Va, va, genial Gane Ay, no Pero te digo que los mosquitos sí polinizan Pero ¿cómo van a polinizar, boludo? Esas son las abejas ¿Cuánto apostamos? Apostamos que el que pierde grita acá Me pica el culo Listo, genial A ver, búscalo ¿Viste? ¡Me pica el culo! Necesito un taxi Hola Buenas tardes Yo no dormí con usted Se dice buenas tardes ¿Te enseñaron? A ver, hágalo de vuelta Hola Buenas tardes ¿Me podría brindar el servicio de taxi? No Estamos cerrados Sí, la metí Voy ya, voy ya Sí, te gané Sí, otra vez te gané ¿Y cuántos tickets sacaste tú? Mati, mira todo lo que me gané Un pulparindo, un KitKat, un Lucas ¿Tú? Yo me gané la tarjeta Oye, pero esa la dan gratis Ese jarrón me costó 60 mil dólares ¡60 mil dólares! ¡Un montón! También tengo este que a lo pavo No ¿Cómo fue? Yo te lo arreglé Ahí te lo arreglé Quedó como nuevo, ¿no? ¡Hola! ¿Listo para entrenar? ¡Ay, listo! Nací listo, querida Me hice un licuadito De nopal Catus Es lo mismo Brownie Ah, es lo mismo Traje agüita También me traje Esta moto de los mis auriculares Porque me voy a poner música Me descargué un podcast Muy interesante De cómo los niños Tienen olor a culo ¡Ay, estoy re emocionado, boludo! ¡Ay, sí! ¡Dios! Gusto a mierda Tiene ¡Uy, boludo! ¡Cuánto entrenamiento! ¡Chile! Metimos con toda Me va a re crecer el músculo Matías, pero solo hicimos 5 minutos ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.